Seto dijo que crea buena carta, entonces... Sí, ya volvió, amigo. Vamos a probarlo. Qué golazo. Llegas, 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 llegas. Qué mal pasa, mamá. A ver, chicos, vamos a empezar hablando de nuestro compañero Lochelso. Una carta que no subí el día de ayer, pero hoy la subí. La verdad que no me llevó mucho la atención al inicio, pero al ver qué es Conference League, no es Europa, ni es la Europa League, bueno, la Champions, ¿no? Es la Conference League, y la verdad hay unos rivales bastante, pero bastante malos. Pero ya hablaremos de eso después. Primero hay que hablar de este amigo de nuestro compañero Lochelso. La verdad, es un animal, un animal para jugar. Bastante rápido, con un buen, buen tren inferior, entre comillas. Pero, claro, le faltan tantas cositas todavía. Le falta un poquito de definición, le falta un poquito, seguramente, más de explosibilidad. O sea, tiene un 80 de ritmo, tiene más velocidad que Messi, entre comillas, pero no necesita tan rápido como un Messi, ¿no? No necesita tan rápido como un Griezmann. O el tipo de cuerpo, seguro, pero tipo muy bueno, como pueden ver, ¿eh? Una carta con un gran pase, con un gran tiro, con un buen control técnico, y posiblemente esa carta va a mejorar, sí o sí. Una mejora obligatoria, posiblemente, vamos a ver de este amigo Giovanni Lochelso. Y es muy defensivo también. Sin embargo, yo creo que su mejor posición, para mi gusto, es MSO. No es mejor con Foden, no es mejor que Messi, no es mejor que Griezmann por ahora, pero yo creo que hay que darle tiempo a este amigo Lochelso. Muy buena carta. Yo creo que con un 83 de tiro, y con algún pleisel plus, ojalá lo consiga el Betis, está por ahí Víctor Roto, ojalá, porque tiene muchas posibilidades, creo que podemos ver una gran carta de este amigo Lochelso. ¿Es obligatorio? Yo digo que sí, chicos. Sobre todo porque hay gente que no tiene un MSO, o un MSO que tenga pase, y ese Lochelso te lo puede, no sé, juntar por ejemplo a Kamavinga con Lochelso, o juntar por ejemplo a Chomini con Lochelso. Eso te puede otorgar nuestro amigo Giovanni. Muy buena carta, y lo recomiendo. Está bastante bueno, ¿no? Me parece bárbaro este jugador. ¿Obligatorio? Para mí sí. Para mí sí es una carta obligatoria, chicos. De lo mejor que hay ahorita en SBC es que hay muy buenos SBCs. No digo que es un SBC mejor que Maximil, pero creo que es una carta con más potencial que Maximil, porque la Europa League, y viendo que el Betis está bastante bien, yo le tengo mucha fe, al menos al Betis. Ha ganado su anterior partido, por cierto. Entonces, claro, no hay tantos MSOs. Ya no está Fekir, ya no hay cartas como Fekir ahorita, ¿no? Y miren el pase que tienen, o sea, pueden ver los highlights de este amigo Lochelso. Una gran movilidad, una gran velocidad, pero sí, la definición sí falta, ¿no? Me parece que tiene tega de pierna mal el hombre, me parece, y eso también quita puntos, ¿no? Pero la movilidad, chicos, como digo, es espectacular. No se la quita a nadie. Es muy, muy buena movilidad. Y como digo, no hay MSOs. O sea, pagar 40k por Messi, pero Messi no tiene química, tristemente. Pagar 100k por Griezmann, pero está bastante elevado el precio. Y Fogger es Premier League, también se eleva el precio. No hay muchos MSOs de este estilo. Y creo que lo mejor sería hacerlo por si acaso. Y sobre todo para un revulsivo ahí. Creo que los mejores son, los mejores SS por ahora son Lochelso y Zematzemin, porque no tienen tantas variaciones como puede ser el caso de Turán. Y bueno, chicos, este es el video de Lochelso. Importante, ¿no? Decir que Lochelso va a jugar contra equipos, la verdad, bastante malos, creo yo. Mejor que, mejor dicho que malos, desconocidos, ¿no? Sería la respuesta, porque, a ver, va a jugar contra el la de Hombraga, algo así, Leia Varsovia, perdón, y yo creo que tranquilamente puede ganar el Betis aquí, o al menos Lochelso, hacer lo que tenga que hacer, que me imagino que es anotar un gol. Y si no es este partido, va a ser contra el Kovia, y si no es el Kovia, el Seije, si no es el Seije, el Matla-Voselaf. Equipo desconocido, Petio Club, que ni siquiera tiene de escudo, ¿eh? Y, no sé, HJK. Yo, la verdad, el que dice un jugador de esos equipos, le doy una galleta, porque se lo merece, sabe mucho de fútbol. Y, bueno, seguimos hablando de esta carta de Lochelso, como digo, bastante, pero bastante bueno, ¿no? Yo creo que tranquilamente el Betis va a ganar dos partidos, entonces tendríamos una mejor asegurada de esta carta. Anotar un gol y un rol más, estaría bueno tener un rol más para esta carta, porque, a ver, tiene MCO medio extremo, pero me gustaría que tenga creador de juego, ¿no? Sería bastante bonito que tenga creador de juego, pero como MCO. La carta igual defiende muy bien, chicos. Eso también es un punto aparte, defiende mucho el jugador in-game. Está muy, muy completo, muy recomendado también. Y, bueno, vamos a ver si sale algún Víctor Roque, por ejemplo, a futuro en Evolution. Ya hay uno, me parece, pero no es tan convincente que siga saliendo ya Víctor Roque. Y, como digo, o sea, estas evoluciones interesantes del Betis también pueden dar química fácil para este jugador. Y, aparte, le llega a Santander un MCO interesante por ahí. No sé si sea mejor que Disco cuando salga. Lo que creo es que Disco no va a jugar, no está lesionado, me parece, Disco Larcón. Y, bueno, llegó Lo Chilzo y está para cubrir ese espacio. Chicos, yo creo que la carta está muy buena. Justo estábamos hablando hace un ratito de Turán. Turán tiene muchas, pero muchas variaciones. Sina Rashford de la Premier League, tiene cartas como Isaac, por ejemplo, tiene cartas seguramente distintas, ¿no? Como puede ser el caso de Diaby y mujeres también como Pajor. O sea, la carta de Turán de ese MC es bastante buena, pero no tiene posibilidad de mejora, ¿no? Y, sobre todo, el tipo es bueno. O sea, el Turán ese ahí es muy buena carta, pero igual se puede hacer, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que igual no me pierdo ese Maximin para nada porque también es una muy buena carta. Pues Turán, claro, no creo que dure tanto como Lo Chilzo se llega a mejorar o como Maximin se llega a mejorar. Hay que tenerle fe. Lo recomendado es quizás para este FUT Champions tenga un buen 9 y si no tienes un buen 9 lo que yo recomendaría es hacer a Turán. Si no tienes un buen 9 pero hay tantas opciones, chacos, que no se pueden perder alguna de esas. Porque, claro, Lo Chilzo puedes esperar ahí un poquito igual, tirar tus medias cuando te salgan repetidos en División Rivals, pero ya asegurarte un buen delantero con Turán no estaría nada mal o un buen esquema como si Maximin. Pero digo, Lo Chilzo tiene un gran rendimiento. No como Messi Maximin posiblemente porque Messi Maximin tiene una gran velocidad y 5 de esquil si lo agarras para... Si lo tiene alguien que es muy esquilero posiblemente rompa el partido, ¿no? Pero Lo Chilzo por ejemplo quizás bueno, tiene pase por ahí tiene tiro colocado pero el tiro colocado lo tienes que hacer en verde, el pase filtrado lo tienes que ver muy bien, el pase largo lo tienes que hacer también muy bien con jugadores rápidos. Quizás un Rashford si le pueda ganar en ese pase filtrado por un Lewandowski quizás no. Es verdad. A veces Maximin tiene ese técnico, Turán tiene un gran tiro, ¿no? Con el verde y bueno, a lo mejor a Lo Chilzo le faltaría esa mejora para hacer una carta diferencial. No es mejor que un Messi, no es mejor para mí carta que un Griezmann pero la carta igual está... te puede rendir muy bien, ¿no? O sea, un tipo buenísimo. No será mejor que un Demiña por ejemplo, un Musiala, menos que un Dybala pero igual es un MSO muy bueno. No es mejor que un Dybala tampoco. Verdad que Dybala es a 20k, también bastante barato. Chacos, gracias a la gente que vio este video, me gustaría que dejen su me gusta, que me pongan un comentario de ese amigo Lo Chilzo y no lo veo después. Chao.